Para ellas, personalmente, era una especie de reto importante colaborar en este disco con ese grupo que ellas admiraban desde pequeñas, estar ahí con nosotros. Entonces yo creo que ellas se esforzaron en hacer un tema cojonudo, en hacerlo muy bien. Surgió en una grabación, estábamos grabando nuestro tercer disco, el Estamos locos o qué, y Temblando no estaba en el repertorio. Estábamos ya con todo el trabajo terminado, estábamos grabando ahí en Manchester, estuvimos un mes y medio en Manchester en una casa con un estudio y convivíamos, vivíamos todos juntos, desayunábamos juntos, estábamos ahí siempre. En una de esas surgió Temblando y escribí la letra y todo y al día siguiente fuimos al estudio y la grabamos. Por eso está grabada con un piano y una voz nada más, porque no teníamos tiempo de montarla, de ensayarla. Alguien grabó la canción con un cassette, así en plan pirata, en el concierto y esa versión fue a parar a la radio en Colombia y esa versión pirata estuvo como seis meses de número uno en la radio. Temblando con los ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú. Temblando con los ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú. Tanto daño y yo estoy temblando. Tanto daño y oye todo. Y de la mano y con mucho cuidado, os besasteis en silencio, Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo sigo temblando y llorando Nadie ha jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar No quiero escuchar No quiero escuchar No quiero escuchar No quiero escuchar